¡No es mi legal, no es mi legal! Si, es cierto que no hay calor Y la casa de dolor De tu cuerpo sin igual Y a Y a las fuertes de setor Que el canario ya murió Pero a fin no hay calor Eso no pensó No es cierto que no hay calor Y a ti todo va a ser igual Como cuando está bajo ¡No es mi legal, no es mi legal! ¡No es mi legal, no es mi legal, no es mi legal! ¡No es mi legal, no es mi legal, no es mi legal! Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre me hace miedo ¡No es mi legal, no es mi legal, no es mi legal, no es mi legal! De veras De veras que todo es su vida Los padres se llaman las paredes Como tú los debatazes Los avales a deslugaran Los avales a deslugaran Los avales a deslugaran Saben de la cruz de este cuerpo ¡No es mi legal, no es mi legal! Y las arrugas que empiezan a amenazar El rostro de tantas veces Pero tantas y tantas veces Aclaviciarse ¡No es mi legal, no es mi legal! Y para que te desees, yo a ti no lo voy Y para que te desees por mí, para que todo sea igual Cuanto no cuando estaba solo ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡Vale amigos! No me interrumpas, mira, ya no te lo puedo amar Todo se que a tu boca no la debo a dejar Es un libro vacío y lo voy a escuchar Que no se dejaría en ganas de amar Hoy comienza mi vida con la patina Hoy comienza mi vida que me quiera yo Con la historia del tiempo, el amor que te toque Y espero, mía, comenzar otra vez Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mis sueños, no dejar más más Y espero, mía, comenzar otra vez La historia del tiempo, el amor que te toque Y espero, mía, comenzar otra vez Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mis sueños, no dejar más más Quiero entrar otra vez